Continúa Juan Bautista García Bazán, Doctor de Filosofía por la Fundación de Cuyo. Y su ponencia se titula Ismael Quiles y los Estudios Orientales en Latinoamérica. Gracias a todos. Comienzo. Hablar de la incidencia del padre Ismael Quiles a propósito de los estudios orientales inmediatamente hace pensar en su labor universitaria. La creación de la licenciatura que lleva este nombre y que es la única carrera de grado que se dicta en América Latina. Pero el título de la comunicación evoca a sí mismo los estudios relativos al Oriente realizados en la Argentina. Desde un interés pionero en Joaquín B. González, con las lecturas de Tagore y las traducciones del poeta místico Cabir y con su presencia en la Universidad de La Plata, a la fascinación por el hinduismo en Ricardo Guiraldes y su esposa Adelina del Carril, que contribuye a la inserción del yoga en Buenos Aires. Pasando por las iniciativas culturales de Victorio Ocampo, de Editorial Sur, y la sesión a la UNESCO de la famosa Villa Ocampo, de San Isidro, en donde tendrá lugar el importante coloquio sobre el diálogo de las culturas en el año 1977. Este interés no fue solamente literario, reconoce antecedentes valiosos repartidos por el país y propagados en cátedras universitarias. Es así que en 1915 Clemente Ritchie, en la Universidad de Buenos Aires y en el área de Historia, aporta estudios eruditos sobre papiros neotestamentarios. En 1925 el filósofo Alfredo Franceschi cita la Supanillad en un libro de teoría del conocimiento. El padre Luis Feliú publica en estudios trabajos en torno a Brahma y Buda. Juan Bautista C. Cien Cao escribe en Amiquitia un acercamiento al confucianismo. A principios de los 50 y en Tucumán, Salvador Buca entrega en forma de fascículos traducciones de La Quena, Isa y Cata Upanillad. Raúl Ruy, paralelamente, establece una edición al Gran Suta de la completa extinción del Liga Nikaya. A esos trabajos hay que sumar las cátedras de Abraham Rosenbasser, de Historia de Oriente, en Buenos Aires y en La Plata, y las contribuciones destacadas de Vicente Fatone con la materia de Historia de las Religiones en la Universidad de La Plata entre los años 40 y 46, Los viajes a la India y la publicación de libros sobre el pueblo japonés, el sufismo y el hinduismo, védico, cupaniyarico y budista, reeditados últimamente en Argentina y España. En 1960, el Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires lo contrata para ocupar la Cátedra de Filosofía e Historia de las Religiones, una materia por la que pasará Víctor Masú, estudioso del diálogo de las culturas y embajador en la India, y José Severino Croato, especialista en Biblia y estudioso del mito. En los años 1968 y 1969, nuevamente en la Universidad de Buenos Aires, y a causa de un encuentro propiciado por la UNESCO, se crean la sección de Estudios de Filosofía Oriental y la Cátedra de Filosofía Comparada con una publicación homónima. Ambas empresas estarán presididas por Armando Estivera, epistemólogo y prologuista de René Guenón, símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, obra publicada por la editorial Eudema. Allí se dictan seminarios sobre gnosticismo y maniqueísmo, sumero-acádico y cultura mesopotámica, hinduismo e islamismo, con especialistas en cada materia. Carlos Benito, Fernando Tola, Osvaldo Machado Muret, Francisco García Bazán. En esas fechas, el sacerdote Ismael Quiles funda, en 1967, la Escuela de Estudios Orientales. Y en 1968 saca a la luz su extenso libro Filosofía Budista, fruto de un viaje hecho al Japón, gracias a la ayuda del Proyecto Mayor de la UNESCO. Asimismo, en esos años se enseña consecutivamente filosofía y mística a yoga, metafísica budista, comentario del Bhagavad Gita y religión hindú. A diferencia de Fatone y de Astibera, no se hallan trazas de lecturas anteriores a los años 60 que reflejen un tratamiento de corrientes o ideas orientales. Y sin embargo, es la filosofía uno de los perfiles del sabio en donde cabe apreciar una convergencia con esta clase de planteos. El interés primario del sacerdote es antropológico. De la década del 40 son los libros de filosofía antigua, tardantigua y medieval, con traducciones propias del griego y del latín. Pero también los temas y publicaciones que, pasando por Heidegger y Sartre, no ignoran las producciones de autores como Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Max Scheller o Henri Berson. En ese cuadro sobresalen sus estudios relacionados con la filosofía de la religión y con la interpretación y traducción del filósofo Plotino una especie de nexo entre su concepción de la persona y su crítica al existencialismo que permitía al sacerdote un acercamiento al oriente, en tanto que la génesis del pensamiento plotiniano hundía sus raíces en la Alejandría helenística en la que convivían, perdón, judíos, cristianos y los cultos de misterio. En este sentido, no es llamativo que él mismo sostenga que la inspiración de Plotino recibe elementos de la filosofía oriental y que añada además que el misticismo y la espiritualidad cristianas habían usufructuado, cito, más de una de sus frases para explicar sus propias experiencias. Acá la palabra experiencia es importante. Kydes sostenía que el quehacer filosófico, es decir, la búsqueda de la sabiduría, implicaba no quedarse solamente con una parte de la cultura, había que tener una mirada integral de la experiencia humana. Y quizás con esto se recordaba el anhelo del filósofo neoplatónico que después de estudiar 11 años con su maestro Monio Saka en la filosofía occidental, llegó, cito, a querer experimentar, pedirán griego, también la filosofía que practicaban los persas y los hindúes. Esto trae a la mente el prólogo a filosofía budista, titulado Oriente y Occidente, filosofía y acercamiento humano. Por la última parte de la frase pareciera decirse, desde la filosofía es que se busca el diálogo con lo otro, el oriente. Y en este sentido, cabe leer esa anécdota tan repetida que es el encuentro con esos tomos de los textos budistas en la biblioteca del Instituto de Religiones Orientales de la Universidad de Tokio. La sorpresa de Quiles no venía tanto por la extensión cuanto por la calidad de los comentarios en distintas lenguas, chino, tibetano, sánscrito, pali, japonés. Nadie como él podía apreciar eso, dado que conocía de primera mano, como él mismo lo repetirá también más adelante, comentarios análogos, pero de occidente, la tradición de los padres y los teólogos en griego y en latín. El otro perfil del sabio que aparece es el de jesuita y que permite reener el contacto con las tradiciones asiáticas desde otra perspectiva. Por empezar, en tiempos de su noviciado en España, había querido misionar a Bombay porque se alojaba allí una de las sedes de la compañía. Esto marcaría un interés prematuro por la cultura oriental. Claro que reviste un interés especial, la impronta del ideario ignaciano y el llamado método de inculturación. Mateo Riche y Benito Goez en China, Francisco Javier y Alessandro Balignano en Japón, Antonio Andrade e Hipólito de Sideri en el Tíbet. A eso hay que sumarle la espiritualidad y la visión científico-intelectual. En cuanto a lo primero, cuando Quiles hable del yoga, que es el yoga, su libro de 1970, sostendrá que más allá del control del cuerpo, lo que se procuraba alcanzar era un autodominio del espíritu. Esto no solo tenía puntos de contacto con la ascética cristiana, sino que en particular hallaba ecos llamativos con los ejercicios espirituales de San Ignacio. En cuanto a lo segundo, el acercamiento a las culturas a través del conocimiento, de las costumbres y del idioma no se circunscribía a un interés solamente evangelizador. Los misioneros jesuitas, en palabras de Quiles, habían compuesto, cito, gramáticas y diccionarios y escribieron con corrección y estilo impecables obras. De ahí que sea interesante relevar la enseñanza de las lenguas que se impartía en la Escuela de Estudios Orientales desde los inicios. Árabe, sánscrito, sumerio, acadio, chino y japonés. Finalmente, otro perfil complementario con los dos anteriores es el de rector de la Universidad de El Salvador. Si etimológicamente el término universidad, universitas, se emparienta al de universo, uni, versus, totalidad que mira y es organizada por una unidad, el vocablo rector, rector, rectoris, apunta aquello que rige por ser lo más próxima en dignidad y con capacidad de orientar los destinos de un cosmos en pequeño. Entre los años 1966 a 1970, Quiles ejerce esta tarea. La escuela había nacido como centro en 1962 dependiendo de la Facultad de Filosofía. Luego se eleva el grado de licenciatura donde colaboran el decano de filosofía, el padre Ernesto Dan Obregón, Ricardo Moquera Eastman, diplomático y conocedor de la India, Franz Hoss Badeni, sumerólogo húngaro, el filósofo Jaime Barilco, Camilo Abraham y Salim Salomón, Walter Gardini, que traducirá los Yoga Sutra de Patanjali, Carlos Alberto Llanos, en el área de la Antropología, y Orlanda Yokohama, directora del Museo de Arte Oriental. Esta amplitud de perspectivas patente en este cuerpo docente se traslada a las iniciativas posteriores como pro-rector de 1970 a 1974 y como director de un centro de investigación que será instituto en 1976, el conocido ILICO, o Instituto Latinoamericano de Investigaciones Comparadas de Oriente y Occidente. Se lee en uno de los ítems del reglamento, cito, promover las investigaciones comparadas con metodología interdisciplinar a fin de permitir la intervención y colaboración de los especialistas en disciplinas diversas. En 1979 se avanza en un convenio de colaboración permanente con el CONICET, lo que promueve la publicación de dos hitos, la revista Oriente y Occidente y la colección de libros que lleva ese mismo nombre. Salieron en ese caso unos cuatro volúmenes, entre ellos El Hombre y la Evolución, según Aurobindo y Tellar, de Ismael Quiles, Influencias de Asia en las culturas precolombinas, de Gardini, Neoplatonismo y Vedanta, la doctrina de la materia en Plotino y Lláncara, de mi padre, Filón de Alejandría y la génesis de la cultura occidental, de José Pablo Martín, de Sumerian Wondar, de Francisco Joss Vadini. Luego de esta nómina, resulta interesante constatar, retrospectivamente, cómo veía el padre Quiles los resultados alcanzados. Para mí, cito, ha sido una satisfacción y una responsabilidad, como rector de la universidad, la fundación de la Escuela de Estudios Orientales. Y continuaba, la culminación de la Escuela de Estudios Orientales es la creación del Ilico. Este sintetiza el espíritu de la Escuela de Estudios Orientales como Escuela Universitaria Católica y del Salvador al haber asumido el nivel superior de la ciencia, la investigación. Esta conclusión se emparentaba con algo que ya se repasó. Cito, creo que una universidad no es completa si no contiene también el estudio de las culturas orientales porque ignora la mitad de la cultura de la humanidad. Y más si es católica. Esta debe dar un mensaje católico a los que son católicos, pero también tiene máxima obligación de darlo a los no católicos. Para dar un mensaje a los no cristianos hay que conocer sus culturas, estudiarlas y apreciarlas en sus valores. En estas palabras, parecen compendiarse los tres perfiles a los que se hizo referencia. Filósofo, en tanto que búsqueda de una experiencia integral de lo humano. Jesuita, el conocimiento de las culturas para estudiarlas y apreciarlas en sus valores. Rector, añadiendose la idea de responsabilidad como universidad católica, humanista y cristiana, capaz de ser síntesis de ciencia y de revelación y de trabajar en sentido amplio la paz interior y de los pueblos, siguiendo la apertura a un diálogo de amor. Para Aquiles, esta era la verdadera condición a la que se debía aspirar para poder superar las crisis, las crisis, perdón, morales y espirituales que nos aquejan. Muchas gracias.